Bienvenidos, mi nombre es Víctor Hugo, muchas gracias por dar inicio al presente recorrido amigos y seguimos conociendo parte de nuestro Perú y me encuentro en la Plaza de Armas de Imperial en Cañete Acompañen este recorrido, estamos aquí en buen domingo de Ramos y bueno, como pueden ver están ahí las palmeras, aquí en los expedidos de la iglesia y vamos a hacer un recorrido aquí en la Plaza de Armas de la Municipalidad Distrital Imperial vamos a conocer parte de lo que es la zona de Imperial Hermandad de Semana Santa, Imperial Cañete Al costado está la Municipalidad de Imperial ¡Gracias! 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 La Municipalidad de Imperial Imperial más albergue está la BBC Shangela en el Perú comisaría Imperial esta vamos por aquí la de esta policía Ministra de Perú aquí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!